La autoridad local de Madrid celebró una conferencia de prensa para insistir en que el Grupo Wanda, propiedad del empresario chino Wang Jianlin, no se retirará del proyecto para remodelar y convertir el emblemático edificio España en un hotel de lujo, un centro comercial y un conjunto de apartamentos. Nosotros hemos hecho una nueva propuesta al grupo y se están discutiendo esas nuevas propuestas, es decir, que estamos en conversaciones y por tanto yo creo que el Grupo Wanda está reflexionando sobre las conversaciones y las propuestas que se ha tenido con él últimamente. Hace dos semanas se comenzó a esparcir el rumor de que el Grupo Wanda se retiraría del proyecto debido a regulaciones del Ayuntamiento de Madrid que les negaba el permiso de desmantelar la fachada del histórico edificio, que es considerada una parte clave de los planes de remodelación. Yo creo que el propio Grupo Wanda me parece a mí que está sorprendido de todo el conjunto de rumores que se han desatado con estas, digamos, informaciones cruzadas. Desde entonces, la autoridad local y Wanda han mantenido reuniones para tratar de asegurar el proyecto, lo que daría un importante impulso a la economía local y seguir adelante siempre y cuando la fachada permanezca intacta. Con información de la Oficina de Madrid, España, Noticias Xinhua.